Hola a todos, esta semana vamos a ver la aparición de unos movimientos sociales de las décadas de los años 60 y 70. Unos movimientos sociales que son distintos a movimientos sociales que no pudieran haber habido en el siglo XIX o principios del siglo XX. Son unos movimientos sociales liderados por la juventud y unos movimientos sociales que en muchos aspectos son, digamos, transversales socialmente. No son unos movimientos sociales de una determinada clase social. Son unos movimientos sociales que, por ejemplo, también tienen grandes iconos como es Martin Luther King, por el derecho de los afroamericanos en Estados Unidos. Su famosa discurso de tengo un sueño, my half a dream. También hay una serie de movimientos en contra de la guerra, movimientos pacifistas. Eso no ocurría antes. No hubo antes de la Segunda Guerra Mundial ni de la Primera Guerra Mundial movimientos pacifistas. Ahora sí, la guerra de Vietnam. Y para ser pacifista no es necesario ser de una determinada clase social. Cualquier persona de cualquier clase social puede ser pacifista. Por eso lo que decíamos antes de transversales socialmente. También aparecen unos nuevos movimientos feministas. La mujer ya ha conseguido el voto, uno de los movimientos sufragistas que vimos anteriormente. Ahora pide otra serie de aspectos que socialmente se ve relegada respecto al hombre. Entonces aparecen también todos unos nuevos movimientos sociales. Estos movimientos sociales seguirán evolucionando y ahora también los tenemos. En el siglo XXI también han aparecido movimientos feministas como el Me Too, actualmente en pleno siglo XXI. Y provienen también de esas peticiones en muchos casos. También aparecen los movimientos ecologistas. Organizaciones como Greenpeace. Volvemos a decir lo mismo que con el pacifismo. Esta juventud de ahora que se está, en los años 60, 70, se está manifestando por el pacifismo, por el feminismo, por el ecologismo, no representan a ninguna clase social determinada. Lo puede ser desde una persona, digamos, más humilde hasta una persona de una familia, digamos, con mayor poder económico. No por estar en un sitio o en otro, dejas de ser pacifista o dejas de ser ecologista o feminista. Es importante porque esto, los anteriores movimientos sociales, no lo tenían porque sí que tenían una determinada clase social que los apoyaba. Ahora no, ahora está cambiando. Entonces, esa juventud está buscando valores universales. Son valores que son buenos para todo el mundo. Pacifismo, feminismo, ecologismo, derechos iguales para los afroamericanos en Estados Unidos con Martin Luther King, etc. Son valores, digamos, que podríamos llamar universales en ese sentido. Muchas gracias.